Bienvenidos al programa Lo Presidente, número 215. Hoy domingo 13 de marzo de 2005, TEN3. Venezuela avanza en la conquista de nuevos mercados y afianza las relaciones bilaterales con el mundo. En el editorial. Conmemoración del Día de la Bandera, Día del Médico y del Día Internacional de la Mujer en Encuentro con la Historia. Aumirte de la recaudación tributaria en avances de la revolución. Eso es mucho más en su A lo Presidente. La Fuente con tus hermanos, los que están en Nueva York. Los índios somos nosotros, sin cultos, sin valor. Pero si nos levantamos, somos la revolución. Pero si nos levantamos, somos la revolución. No nos brujen y crecen, quedan de un cintos veces. No nos brujen y crecen, quedan de un cintos veces. Porque no nos brujen y crecen, quedan de un cintos veces. Los cristianos somos nosotros, sin cura y sin valor, pero si nos levantamos, somos la revolución, pero si nos levantamos, somos la revolución. No nos dure que ni el lente, tu filandete, ciencos veces, no nos dure que mejor, porque nuestra blanca india vende la revolución, porque nuestra blanca india vende la revolución. América es una sola, es una sola nación, que necesitas América que vuelve libertador. América es una sola, es una sola nación, que necesitas América que vuelve libertador. ¡Bravo! Buenos días a todo Venezuela con música de Arpa 4, Maraca y Bajo y este grupo José Chemingo y su grupo que vienen de Valencia vamos a darle otro aplauso pues, bienvenidos al programa a los presidentes, escuchábamos la canción América en la voz de José Chemingo Laguna y por allá está su señor esposa, vienen de Valencia este grupo, José Chemingo y su grupo está integrado por además de José Gustavo Morillo, Jaime Morillo, Trino Morillo y Rafael Ochoa Rafael está ahí, el maestro artista Rafael Ochoa y además me cuentan que Rafael Ochoa es cantante también muy poquito un saludo